PINY PON ACCIÓN Nada los podría despertar ahora ¡Venga, piratillas! ¡En pie! ¿Qué? Jibín ¿Cómo te atreves a despertarnos? En medio de nuestra quinta siesta del día ¡Qué vergüenza! Pana de atunes, callad y escuchad Tengo un bombazo ¿Bombazo? El que te vamos a meter a ti entre los dientes Como no nos cuentes qué pasa ¡Ah, sí! Pues que estaba yo asistiendo a una cosa muy importante Y malota en la isla de aquí al lado ¿Te refieres a tus clases de yoga? Habíamos quedado en que no dirías nada Bueno, pues eso Estaba yo en mis clases de yoga Cuando escuché a otro pirata contar la historia del navío espichazo Parece ser que años atrás tuvieron un problema a bordo Y perdieron el tesoro que llevaban cayendo al mar ¿Qué les pasó? Un motín Una maldición tal vez Estaban haciendo un concurso de brickdance Y en uno de los giros el capitán tiró el botín al agua La cuestión es que según se cuenta El tesoro se cayó justo al lado de esa isla ¿Nos estás diciendo que aquí al lado hay un tesoro del que no sabíamos nada hasta ahora? Eso mismo Entendido Acabo de recordar que tengo que hacer una cosa en otro sitio que no es aquí Sí, sí, yo también Cosas de pirata no relacionadas con el tesoro Oh, callaos ya Cebolletas de alga Vamos a ir todos a por el tesoro Y lo vamos a repartir a partes iguales Eso Bueno, yo un poco más, ¿no? Porque soy el que ha traído la noticia Iguales A los botes La verdad es que esta pesca del tesoro es divertida Nos estamos encontrando cosas bien chulas Mirad lo que he encontrado Un ancla Y yo un catalejo ¿Sabes lo que podríamos hacer con esto? ¡Pelea con cosas que no son para pelear! ¡Sí! 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 Yo también quiero jugar A ver qué encuentro ¡Un garfio! ¡Preparaos! ¡Ay, eh! Chicos ¿Es normal que entre un montón de agua por el suelo del bote? ¿Qué? ¡Oh! Pues entonces es posible que haya hecho un agujero con el garfio Y que nos estemos hundiendo ¡Rápido! ¡Hay que taparlo! ¡Hecho! Pero con la mano del Garfio otra vez no Que ahora hay dos agujeros ¡Ups! ¡Sobagos! ¿Podríais intentar pescar algo vosotros también? Podríamos, podríamos Pero si vamos a repartir el tesoro a partes iguales ¿Qué necesidad hay de esforzarse? Si con lo que encuentre otro nos vale La verdad que tiene su lógica Lanzo este último sebo Y a tomar el sol Pero... ¡Sí que es bueno este sebo Que he pescado un besugo! ¿Te parece gracioso, eh? Pues ven aquí Que hay sitio para más ¡Esta escena me ha producido Un enorme jolgorio! Y por esa razón me estoy balanceando De las carcajadas que estoy teniendo En consecuencia Es altamente probable Que me caiga el agua en pocos segundos ¡Maravilloso! No somos capaces ni de aguantar Un par de horas en un bote Sin caernos todos al agua ¡Chavales! ¡Tengo una sorpresa! ¿El tesoro? ¡No! ¡Una bufanda! ¡Eso no es una bufanda! ¡Es... ¡El Kraken! ¡Qué rabia! No hemos encontrado el tesoro ¿Dónde estará? Bueno Puede que os haya engañado un poco Con la ubicación del tesoro Para quedármelo yo todo ¿No está en el mar? No exactamente Pero casi casi Está aquí En la isla Así que aquí ¿Verdad? Pues piratillas Ya sabéis A la búsqueda del tesoro Y comienza de nuevo La búsqueda del tesoro Pero tendrá que ser en otro momento Dadle like al vídeo Si creéis que lo encontrarán Y no olvidéis suscribiros al canal Nos vemos en próximas aventuras De Pinipon Action